No se tentarán el corazón en el choque ante Leones Negros. Cruz Azul saltará con la obligación de ganar el fin de semana contra los Melenudos, con la intención de amarrar la calificación a la liguilla y no depender de nadie. Hacernos trabajo como profesionales que somos. Sabemos de la necesidad de Leones, pero nosotros estamos necesitados de regularidad, de sumar en casa, de hacernos fuertes y bueno, la mejor manera de respetarlos simplemente es tratando y bueno, buscando hacer lo mejor nuestro trabajo. Siempre estamos obligados a ganar, estemos donde estemos. Ahora estamos en casa y bueno, eso nos obliga aún más, el imponer condiciones. Sabemos que el último partido que tuvimos de local nos fue mal y queremos reconciliar con nuestra gente. Saber que ahora es un partido muy importante para nosotros, para consolidarnos ya entrando a la liguilla, mostrar regularidad y bueno, yo creo que eso va a ser muy importante previo al inicio de esa liguilla. Calificando a la siguiente ronda, también se le dará el respaldo al técnico Luis Fernando Tena. Claro, eso es muy importante. Yo te puedo decir miles de cosas a favor de Tena, pero si no llevo a cabo todo lo que hablo dentro del terreno del juego, pues está de más, todo lo que diga, todo lo que pueda apoyar al técnico hablando. Yo creo que la mejor manera de hacerlo es con buenas actuaciones y dando mi mayor esfuerzo y haciendo lo que él pide dentro del terreno del juego.